Además también hace poco que hemos podido ver en el Thalía en ese escenario como actor con el matrimonio de Nijinsky, ¿cómo ha sido esta experiencia? Bueno, yo me acuerdo, fue una noche feliz. Bueno, a raíz de que me hice unos cuentos leídos, naciendo de Merlin, el autor tenía escrito un texto y quería que contara conmigo con el personaje. Yo cuando lo leí dije, bueno, no la veo como obra de teatro, me parecía más una lectura, porque además yo tenía mucho texto, me costó, pero llegó un momento en el que vi las imágenes que se me ha pasado repetidas veces, la verdad es que muy bien ha ayudado por la dirección y por el resto de compañeros, ha sido un proceso largo, ha sido un doble proceso porque no sé si la gente lo sabe, tampoco vamos a soltar en más detalles, pero ha habido dos equipos actorales y uno a una semana del estreno que aún lo hacía más difícil, pero fue una noche que yo creo que voy a tardar mucho en olvidar, muy bonito, porque además hay mucha gente que no me conocía actuando tampoco y bueno, y de eso no creerlo porque esta profesión, dices, bueno, si te ensalzan igual lo exageran, si te critican igual no exageran, pero si te ensalzan no sabes hasta qué punto puede ser verdad, pero la verdad es que he recibido muchos comentarios muy positivos y de la obra en sí también, y la verdad es que estoy todavía muy feliz.